Tu mountain bike y senderos épicos por todo el cantón de Valais. Un sueño hecho realidad en la Perskindoll Swiss Epic, una carrera que une las localidades alpinas de Grashen, Leukerbad y Zermatt. Equipos formados por dos bikers de 30 países de todo el mundo han tenido que poner a prueba sus habilidades, velocidad y resistencia durante seis días de pura acción por estrechos senderos, siempre rodeado de espectaculares paisajes alpinos. Pero no olvidemos que han tenido que hacer frente a 12.000 metros de aumento de desnivel positivo y 350 kilómetros de recorrido que poco margen dejan para darse un respiro. No ha tardado en verse el nivel de la parrilla de salida con varias de las mejores estrellas de la especialidad, comenzando con el prólogo donde se han visto en acción bikers del nivel del alemán Jürgen Kass y el austríaco Daniel Geismar. Claros candidatos al triunfo final junto al equipo formado por el campeón de la también prestigiosa Cape Epic, el suizo Matthias Stinnerman y su compatriota Andy Frisnek. En la categoría femenina, las campeonas de la Cape Epic 2017, la suiza Esther Sus y la sueca Jenny Sterhack, se han presentado como las grandes favoritas al trono y a la suiza Ariane Luthi y su compañera la belga Alice Pirar como las aspirantes más peligrosas. La carrera masculina ha comenzado con una gran sorpresa ya que el equipo MTB Racing de Stinnerman y Fischner han tenido que abandonar tras una caída de este último. El equipo Centurión-Baudet de Kass y Geismar ha concluido tercera en la primera etapa, la cual ha tenido el equipo VIX Pro de los suizos Coni Lohser y Oliver Zürburk como primer líder. VIX Pro ha ido perdiendo cada vez más ritmo y control sobre la carrera, todo lo contrario que el equipo Centurión-Baudet, que después de mucho insistir, ha logrado situarse en cabeza en la cuarta y penúltima etapa. La realidad ha sido más fiel a los pronósticos entre las chicas. Como era de esperar, el equipo Spur-Baudet de Luthi y Pirar han ofrecido una gran batalla con el Maryland CBC de Sus y Stennerhack, el cual día a día han ido poniendo más tierra de por medio hasta encarar la última etapa con el título prácticamente asegurado. Al final fue el equipo de Centurión-Baudet de Kass y Geismar al que, en la cuarta edición que corrían juntos, ha cruzado la línea de meta en la primera posición con el hermoso Matterhorn como testimonio de fondo. Se siente muy bien. Es la primera vez que finalmente podamos tomar el final de la finalidad. Después de tres veces, se hicimos el segundo. Es un buen sentimiento para nosotros ahora. Sí, también muy bien. Después de haber tenido problemas de estómago en la mañana, no sabía cómo funcionaba en la mañana. Pero sí, funciona muy bien. Así que tomamos el primer overall de este año. Es muy feliz. Más de 18 minutos han sacado Centurión-Baudet al equipo VIX Pro, que fue segundo. El Texpa Simplon del austríaco Christoph Schoukup y el suizo Michael Stunzi han completado el podio y los españoles del Buff Scott Team, Frances Guerra y Enrique Morcillo han firmado una meritoria cuarta posición. Muy contentos con la cuarta posición. Sabíamos que antes de empezar la carrera iba a ser una carrera dura, con muchos desniveles, bajadas muy largas y técnicas. Pues hemos disfrutado al máximo del mountain bike. Y esta cuarta posición creo que refleja el esfuerzo que hemos hecho esta semana y creo que podemos estar muy orgullosos del resultado final junto con Enrique. Sí, yo creo que el objetivo siempre era venir con... Tenemos el 2 al 3, pues intentar hacer pódium. No hemos logrado hacer pódium, hemos hecho cuartos, pero bueno, estamos muy contentos porque no regalamos nada. Cada etapa era muy exigente y bueno, hemos tenido suerte también con la mecánica. Yo creo que estamos contentos con la etapa que hemos hecho. Bueno, hemos disfrutado mucho. Los descensos han sido sencillamente brutales. Yo creo que era lo más radical de Suiza, los descensos, las bajadas, eran impresionantes y llegabas abajo con un dor de brazos, increíble. Pero esto es auténtico mountain bike y a eso hemos venido, a vivirlo. El equipo Mirenland no ha tenido problemas para ser las campeonas indiscutibles de la edición del 2017 con casi 13 minutos de renta sobre Lucie Pirar, que ganó la etapa final, aunque acabó segunda. Obviamente se siente muy bien en el momento, ganar esta carrera es increíble. Hoy fue bastante difícil, creo que los descensos fueron más largo de lo que esperábamos, especialmente el segundo. Creo que ambos pensamos que estuvimos en la cima cuando miramos y vimos que tuvimos más que descensar. Así que fue realmente difícil. Pero creo que el descanso de la mañana, el primero que estaban esperando, no era tan malo. Así que me encantó. Y la semana toda ha sido una buena semana, muy buena, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y sí, ha sido increíble. Y para ganar una tercera carrera con Esther este año es increíble. Es increíble para ganar una carrera en Suiza, una carrera así. El día de hoy fue muy difícil, los trails fueron increíbles. Me gustó mucho, pero el segundo, el uphill, fue tan largo y parece que nunca se acabó. Cuando estéramos en la cima, me fui muy feliz. Y luego tuvimos que bajar, muy cuidado, pero también rápido. Y disfrutamos el downhill de Aspera. Merecida fiesta en la que han vivido los bikers en los podios y mirando hacia el futuro, ya que el Perskindoll Swiss Epic 2018 volverá a ser clasificatorio para una de las carreras más prestigiosas del panorama internacional, la APSA Cape Epic de Sudáfrica. Música 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 Música